La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenido. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-13, Acción por el Clima. Con el anuncio de hoy, Chile va a haber retirado al 2025 el 50% de sus centrales a carbón. Este es un paso muy significativo en la dirección de cuidar a las comunidades locales, de reducir la contaminación y reducir nuestras emisiones y de limpiar nuestra matriz de generación eléctrica. Y es una cara de la medalla, el retiro del carbón, la otra cara de la medalla es el desarrollo de las energías renovables que van a reemplazar ese carbón y que nos van a permitir, como he dicho, limpiar otros sectores de nuestra economía al usar esa electricidad limpia en el transporte, con electromovilidad, en nuestros hogares, con calefacción, que reemplace la leña, en las industrias. Así que es un muy buen avance. Al 2025 vamos a haber retirado el 50% de las centrales a carbón. La meta para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y fijar el tope de aumento de la temperatura en 1,5 grados, pareciera ser un objetivo lejano y, por momentos, imposible. Si bien en la 27ª Conferencia de las Partes, también llamada COP27 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Egipto en noviembre de 2022, se logró poner sobre la mesa el concepto de justicia climática, gracias al acuerdo logrado para proporcionar financiación por pérdidas y daños a los países vulnerables, duramente afectados por los desastres climáticos, este esfuerzo aún se vislumbra como insuficiente, dadas las urgencias de la crisis climática que vivimos. En esa línea, Naciones Unidas insiste en la necesidad de reforzar la acción de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos inevitables del cambio climático, además de impulsar el apoyo al financiamiento, la tecnología y la creación de capacidades que necesitan los países en desarrollo. Para Latinoamérica, ese llamado resuena aún con más fuerza, considerando que según el reporte del Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial, será una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos externos que están causando graves daños a la salud, a la vida, a la comida, al agua, a la energía y al desarrollo socioeconómico de la zona. En ese contexto, ¿Chile podría ejercer un liderazgo regional en la acción climática? ¿La ley de cambio climático es el instrumento para avanzar en ese objetivo? ¿Qué políticas públicas y o leyes son necesarias para adaptarse a esta crisis planetaria? Para intentar responder estas interrogantes, conversaremos con la ingeniera en recursos naturales renovables, Valentina Saavedra, quien es máster en políticas públicas en energía y medio ambiente de la Universidad de Maryland, College Park, Estados Unidos, y se desempeña como especialista en cambio climático en el Banco Interamericano de Desarrollo, PID. Valentina, antes que todo quisieras saber, dado el escenario actual, ¿es realista pensar que se logrará limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales? Bueno, el escenario actual, la verdad que sí es preocupante. A nivel global, estamos bastante desalineados con los esfuerzos que se requieren para mantener el aumento de temperatura mundial a 1,5 grados Celsius, que es lo que se necesita en el planeta para evitar alcanzar esos puntos de no retorno que amenazan el bienestar de la sociedad, de la naturaleza, del planeta completo. Y si bien los países en el mundo están enganados a disminuir las emisiones a través de las NDCs, que son los planes que los países elaboran, sí que falta un largo, largo trecho. Y de acuerdo al IPCC, que es el panel de expertos, globalmente necesitamos reducir las emisiones en un 43% al 2030, que es un esfuerzo bien, bien grande. Por otro lado, la buena noticia es que técnicamente sabemos que es posible. Sí sabemos lo que hay que hacer para reducir las emisiones, aunque cada país tiene que diseñar su propio camino a través de estas NDCs y de estrategias de largo plazo que son planes hacia el 2050. Además, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la descarbonización representa una oportunidad económica que para la región podría equivaler al 1% del PIB, de acuerdo a estudios que hemos hecho, por ejemplo, donde yo trabajo, en el BID. Y esto porque trae consigo ahorros financieros en el sistema energético y de transporte, porque mejora la salud gracias a reducción de contaminantes del aire, porque se puede mejorar la productividad gracias a reducción de congestión vial y pasar menos tiempo en tráfico, por ejemplo. Y también cosas tan importantes como el incremento de servicios ecosistémicos, ¿cierto? La descarbonización también puede crear mucho empleo, hasta 15 millones de empleos netos adicionales al 2030, en ciertos estudios que también hemos hecho desde el BID. Por ejemplo, otro ejemplo que me parece interesante es que en Costa Rica, donde hicimos otro estudio, vimos que la descarbonización puede traer beneficios netos de hasta 41 mil millones de dólares al 2050, y en Perú de 140 mil millones de dólares al 2050. En nuestro país, podría implicar un crecimiento del 5% al 2050. Entonces, es bueno tener en mente estos beneficios económicos para hacerlo aún más realista, alcanzar la meta, y para poder avanzar en esa dirección con el entendimiento de que no es, si bien requiere una inversión, sí trae beneficios importantísimos en nuestra sociedad y en nuestra economía. Me parece súper interesante poner sobre la mesa el tema de los beneficios económicos, que es algo de lo que no se habla mucho al momento de mencionar la descarbonización. Y en esa línea, ¿qué se requiere en cuanto a acciones para lograr una descarbonización acelerada? ¿Quiénes deberían liderar este proceso? Bueno, técnicamente, la descarbonización es posible. Sabemos lo que se necesita en términos técnicos. Por un lado, una transición hacia fuentes de generación eléctrica libre de carbono, una generación eléctrica limpia. Luego, el uso de la electricidad, de esa electricidad limpia, para ir desplazando los fósiles en todos los sectores de la economía. Después, la electromovilidad y el transporte público y no motorizado, para permitir la disminución del uso del transporte privado y de los combustibles fósiles, también es muy, muy relevante. Y otro tema muy importante en nuestra región es la mejora de las prácticas agrícolas, incluyendo el fomento de prácticas de agroforestería, de sistemas silvopastoriles y de reducción del uso de fertilizantes. Otro tema clave, también en una región como la nuestra, en Latinoamérica, es la protección de ecosistemas altos en carbono, especialmente bosques. Y, en este sentido, reducir la deforestación es súper relevante. Y acá entra todo el tema del cambio de dietas, que es algo que se está empezando a discutir de manera muy fuerte, porque la presión que tiene la ganadería sobre la deforestación en áreas como en la Amazonía es muy relevante en este contexto. Y, finalmente, otros temas que son también importantes para reducir emisiones son las que provienen de procesos industriales y el manejo de residuos y soluciones basadas en la naturaleza. Y estos son como los temas técnicos, que sabemos que existen las tecnologías, sabemos que existen estas medidas de gestión, pero también somos realistas y sabemos que el tema de reducir emisiones no pasa solo por lo técnico ni por soluciones de mercado, ¿cierto? Hay muchas barreras que tienen que levantarse para poder habilitar la transición en la rapidez que se requiere, ¿cierto? Y son barreras legales, barreras normativas, financieras, son barreras políticas y también son barreras sociales que tenemos que ir superando. Entonces, por lo tanto, estas acciones deben provenir de políticas públicas, públicas, intencionadas y claras. Y deben venir de los gobiernos, pero deben ser construidas y consensuadas con todos los actores de la sociedad. El sector público, el sector privado y la sociedad civil también es superimportante. Otro sector que es importante es el financiero, porque se requiere una redirección de los flujos financieros para alcanzar las metas que necesitamos. Y un ejemplo importante es el último estudio realizado para la COP27 de que encontró que los países en desarrollo podrían necesitar hasta 2.4 trillones de dólares al 2030 para abordar el cambio climático de manera comprensiva. Entonces, estos fondos no vienen solamente de los gobiernos, también vienen del sector privado y de organismos internacionales. Y es importante tener eso claro. Otro actor que es relevante es la academia. Es muy importante este proceso. Las decisiones deben ser tomadas usando la mejor ciencia disponible. Y en Chile tenemos muchísima capacidad para hacer análisis robustos y felizmente se ha hecho así. Desde el BID donde yo trabajo, hemos apoyado procesos muy interesantes en Chile, donde la academia ha tenido un rol muy importante, en procesos, por ejemplo, como la estrategia climática de largo plazo, que es la base de la ley marco de cambio climático de nuestro país, y que establece un objetivo claro de lograr la descarbonización y la resiliencia climática al 2050. Entonces, esta estrategia da una serie de metas y objetivos que se deben ir cumpliendo progresivamente para alcanzar estas metas en sectores clave y da un puntapié para que cada sector y cada territorio empiece a trazar sus propias rutas. Y este tipo de instrumentos es clave en el proceso y es muy positivo que en Chile la academia ha estado involucrada en ir informándonos. Entonces, son varios actores los que tienen un rol relevante en esta descarbonización y en la resiliencia climática. Y nos hemos dado cuenta que para que las políticas públicas sean exitosas, tienen que hacerse de manera conjunta y en alineación con los objetivos de desarrollo. Y Chile ha ido avanzando muy bien en este sentido. Inundaciones, sequías, huracanes más intensos, retroceso de los glaciares. Estos son solo algunos de los efectos del cambio climático que ya se sienten en América Latina y el Caribe. Otros, como el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, serán incluso irreversibles durante miles de años. Si bien de alguna forma ya lo anunciaste en tu respuesta anterior, me gustaría que pudiésemos profundizar un poco en un ámbito, considerando que Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Frente a esta situación, ¿qué rol puede tener en la acción climática? El rol de América Latina es importantísimo. América Latina es una región que tiene una oportunidad muy grande de beneficiarse de la acción climática, por un lado. Y tenemos países como Chile y como Costa Rica, que la verdad es que son líderes de acción climática. Yo que me desempeño en un área bastante internacional enfocada en Latinoamérica, lo veo y veo como otros países de fuera de Latinoamérica miran a Costa Rica, Chile y a otros también de nuestra región muy de cerca, porque lideran procesos muy interesantes. Y América Latina es y puede seguir siendo un muy buen ejemplo de cómo adelantarse a los cambios que sí o sí van a ir ocurriendo. Lo vimos, por ejemplo, con las renovables en nuestro país. Chile hizo una muy buena estrategia para incentivar la energía de generación renovable. Y ahora vemos que este tipo de tecnologías son las más competitivas a nivel mundial. Y también con todo el conflicto mundial, Ucrania-Rusia, vemos lo conveniente que son dentro del contexto de seguridad y de independencia energética, ¿cierto? Entonces era un cambio que pasaría de todas formas y en Chile nos adelantamos un poco a eso. Y lo mismo va a ocurrir con otras tecnologías como los autos eléctricos, por ejemplo. Entonces es muy conveniente que la región se empiece a adaptar desde ya y empiece a aprovechar los beneficios desde ya, como ya lo ha ido haciendo en los últimos años. Esto sí requiere, como conversamos antes, que la entrada de estas tecnologías y las nuevas formas de gestionar nuestros recursos sea habilitado por políticas públicas claras e intencionadas y una acción coordinada entre todos los sectores de la sociedad. Chile tiene un ejemplo también muy interesante, que es el de los buses eléctricos, que es un clásico ejemplo a seguir. Hoy es un modelo. Gracias a un estrecho diálogo entre el sector privado y el gobierno, hubo un cambio de regulaciones que ahora permiten que empresas de energía puedan comprar buses eléctricos y arrendarse los operadores de micro, para los cuales era muy riesgoso hacer una inversión inicial, porque son buses que son caros. Y al final es un win-win, porque la empresa de energía logra vender su energía directamente, los operadores obtienen una mejor tecnología y un buen precio, y tres años después Chile tiene la mayor flota de buses eléctricos fuera de China, después de haber innovado en este sentido, ¿cierto? Y, bueno, América Latina es fundamental para mostrar al mundo entero que la acción climática es una oportunidad social y económica, que es la única vía de desarrollo posible realmente y la más conveniente, porque no se trata solo de acción climática ni de un esfuerzo descomunal ni que va en contravía del desarrollo. La descarbonización y la resiliencia son beneficiosas para el desarrollo económico, social y ambiental. Trae beneficios en salud, en productividad, ahorros operativos, que son súper relevantes en el desarrollo sustentable. Y otra área donde creo que América Latina tiene un rol muy relevante es en biodiversidad. Nuestra región alberga el 40% de la biodiversidad total del mundo, incluyendo casi un tercio del agua dulce del planeta y casi la mitad de sus bosques tropicales. Preservar los bosques y los ecosistemas, incluida la reversión de la deforestación acelerada en la Amazonía, significa salvaguardar los enormes beneficios económicos y sociales que brindan. Y los servicios ecosistémicos generan más de 15 billones de dólares al año en valor económico para América Latina, en purificación del agua, en la regulación de inundaciones, polinización de insectos, etc. Entonces, son varios temas los que hacen que nuestra región sea súper clave. Respecto a lo ya mencionado, ¿conoces alguna política pública, estrategia y o plan que se esté llevando a cabo en Latinoamérica y que podría transformarse en ejemplo de adaptación y o resiliencia climática? Bueno, Chile mismo es un muy buen ejemplo. Como comentaba en alguna de las preguntas, Chile tiene una ley marco de cambio climático que le pide casi a cada ministerio, cada GORE y cada municipio armar planes de acción para alcanzar los objetivos de la ley, que es la carbono neutralidad y la resiliencia antes del 2050. Y en este contexto de planes de acción hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es lo que se está haciendo con los planes estratégicos de gestión hídrica, que elabora la Dirección General de Aguas, que básicamente lo que hacen estos planes es una radiografía hídrica de las cuencas para una mejor toma de decisiones. Y en el marco de la estrategia climática a largo plazo, la ley de cambio climático y un nuevo plan de adaptación de recursos hídricos, lo que se está haciendo con estos planes es que se están analizando para que desde ya se transformen en planes de adaptación al recurso hídrico en las distintas cuencas del país. Y se está empezando con algunos pilotos en algunas partes de Chile, que también los hemos ido apoyando donde yo trabajo, en el BID, y viene de una definición de la estrategia climática a largo plazo. Incluye un análisis muy robusto y muy participativo, y en el fondo se trata de poder analizar miles de escenarios posibles de oferta y demanda en un contexto de cambio climático, oferta y demanda y de recursos hídricos, ¿cierto? Y analizar opciones de infraestructura y de gestión que reducirían estas vulnerabilidades más importantes y que satisfagan al mismo tiempo objetivos sociales, ambientales y productivos de cada cuenca. Y es un ejercicio muy interesante, analíticamente muy robusto, que otra vez incluye el involucramiento de la academia local y muy participativo. Y a mí me gusta este ejemplo, como te decía, porque se trata de transversalizar transversalizar el cambio climático en los distintos instrumentos de planificación que ya existen. Porque, no sé, ¿para qué crear más instrumentos que confunden muchas veces y que imponen más responsabilidades a instituciones que muchas veces no cuentan con la capacidad de gestionarlas, ¿cierto? Es mucho más conveniente y eficiente ir tomando estos instrumentos que ya existen y robustecerlos para incorporar elementos de resiliencia en este caso. Entonces, creo que Chile sí nos puede dar muy buen ejemplo a nivel latinoamericano de resiliencia climática. Celebramos la promulgación de la Ley Marcos de Cambio Climático. Una ley que tiene como objetivo que Chile va a ser carbono neutral y resiliente al clima a más tardar al año 2050. Esto significa que fija un norte por los próximos 30 años, que va a cambiar de manera muy estructural la manera que funciona el Estado para lograr los objetivos de descarbonizarnos y construir una sociedad resiliente. Siguiendo con Chile, ¿qué políticas públicas y o leyes crees que son necesarias impulsar dadas las urgencias de la emergencia climática? Si bien Chile ha avanzado mucho y ha demostrado una intención clara en continuar este camino, hay bastante por hacer aún y yo creo que hay varias políticas públicas que son necesarias impulsar. Volviendo a las políticas de gestión integral de recursos hídricos, creo que es súper clave ir definiendo cuál es el camino que va a tomar Chile a nivel de cuenca y cómo va a impulsar la gestión integrada de aguas en nuestro país. Porque este tema es clave hoy y en el futuro, ¿cierto? Creo que eso es súper urgente. Por otro lado, la implementación de esta ley marco de cambio climático que también comentábamos es súper importante. Lo que te comentaba es que le pide a los ministerios, a los gores, a los municipios a armar planes de acción para alcanzar los objetivos de esta ley de la carbono neutralidad y la resiliencia y esto quiere decir, por ejemplo, que, no sé, el Ministerio de Transporte tiene que transformar estos objetivos abstractos de la estrategia climática y de la ley en una hoja de ruta específica para el sector de transformaciones concretas como qué porcentaje de viajes en bus queremos al 2025, al 2030, al 2035, qué porcentaje de la flota de buses debe ser eléctrica y cómo va cambiando en el tiempo y luego hay que entender las barreras para que eso suceda. Por ejemplo, qué regulaciones del Ministerio de Transporte están impidiendo a los operadores comprar más buses eléctricos, qué es lo que hay que actualizar, etcétera, etcétera. Y en el BID hemos estado apoyando también estos procesos trabajando no solo con, por ejemplo, con el tema recurso hídrico sino también con la UDEPA, con el MOP, con el Ministerio de Minas y algunas municipalidades a empezar a armar estos planes específicos para implementar la ley que es muy, muy relevante. Y también quisiera poner hincapié en este sentido en todo lo que tiene que ver con transición justa, que tiene que ver con cómo llevar la transición hacia una economía descarbonizada y resiliente, pero haciéndose cargo de aquellos que van a ser afectados social y económicamente por esta transición. Por ejemplo, los trabajadores de las centrales a carbón que Chile ya ha trabajado, ya ha hecho un esfuerzo importante en este sentido e incluso tiene una unidad específica en el Ministerio de Medio Ambiente en esta materia que me parece súper bueno y me parece súper relevante pero es importante que esto no se vaya perdiendo de vista de cara al futuro. Políticas claras de conservación y recuperación de bosques por la importancia que tienen dentro del cambio climático y también por el valor intrínseco que tienen, ¿cierto? La formalización del servicio de biodiversidad y aéreas protegidas es urgente y es un tema que viene hace mucho tiempo y me gustaría tenerme en dos puntos que tienen que ver con la descarbonización del transporte y en sistemas de movilidad urbana sostenible e inclusiva que en Santiago se han visto que se ha avanzado en esta dirección pero la verdad que esto tiene que hacerse en todo Chile. Yo misma soy de región y veo que las ciudades y en regiones han cambiado muchísimo en los últimos años. Hay muchos autos, es terrible la congestión, los tacos, la calidad de vida ya no es la que era antes por este tipo de cosas la verdad. Entonces hay que en este proceso de centralización de nuestro país que también está muy fuerte empezar a pensar en la descarbonización de los sistemas de transporte y en la movilidad eficiente e inclusiva en nuestras regiones. Y lo mismo con el tema de economía circular. Chile es un ejemplo a nivel de la región en todo el tema de reciclaje, economía circular, en avanzar en esos procesos, pero en regiones esto no permea todavía. Yo, que soy de Chiloé, lo he visto, es una isla que ha estado en alerta sanitaria por la acumulación de más de 500 toneladas de basura y con tremendos desafíos para entre comillas deshacerse de esta basura. Entonces la búsqueda de soluciones integrales basadas en principios de economía circular es extremadamente necesaria no solo en Santiago sino que en todas las regiones de nuestro país. Finalmente y a propósito de lo que mencionabas de generar acciones transversales en los diferentes estamentos que constituyen la sociedad. ¿Cuán importante es la educación ambiental ciudadana en el contexto que estamos viviendo? Es fundamental. La verdad es que la ciudadanía es la que mueve la aguja. Recordemos todo lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país que fue impulsado por movimientos ciudadanos ¿cierto? Y la educación ambiental es, la educación en general es muy importante en este contexto de movimientos ciudadanos. y por lo mismo creo que una ciudadanía bien informada que empuje por los temas que le importan de manera informada es súper, súper, súper importante y a mí me gustaría hacer el punto un poco aquí de lo importante que es desenmarcar la problemática de cambio climático de la problemática meramente ambiental. Claro, claro que es un problema ambiental. son nuestros glaciares, son nuestros bosques, es nuestra biodiversidad, son nuestros mares los que están en juego. Pero también es un problema social y un problema económico. Son desastres naturales que impactan a los más vulnerables, son sequías que afectan la calidad de vida de todos y la producción de nuestros alimentos. Son olas de calor, es la salud. Entonces es importante hablar de que es un problema de desarrollo y por lo tanto la educación que se necesita impulsar va más allá de la educación ambiental y tiene que ser una educación sobre desarrollo sostenible, bien integral y tener una ciudadanía informada para que empuje por estos temas que requieren de cambios como conversábamos, no meramente técnicos sino que también políticos y es ahí donde la ciudadanía juega un rol importantísimo. Muchas gracias Valentina por tu interesante e inspirador análisis. Muchas gracias a ti Sofía por la invitación, ha sido un gusto para mí participar de este podcast. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Agenda 2030. de Agenda 2030.